Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El responsable soy yo, quiero pedir disculpas a la afición, a la gente que realmente le quiere a Toluca, al dueño, a la directiva, porque dimos lástima y a mí en el fútbol trato de disfrutar y no me gustó para nada lo que jugamos, no fuimos dignos de una semifinal y lógicamente hay que hacer un análisis profundo y ver lo que hicimos mal, como lo que se hizo hoy dentro del torneo. Afortunadamente, gracias a la calidad, a la jerarquía, el carácter de los jugadores de León, hoy pasamos la fase, así que estoy muy feliz por el gran trabajo que han hecho los jugadores. Entonces ya está lista la final del fútbol mexicano, Pachuca contra León, León Pachuca, fechas y horario por confirmar, hoy a mediodía más o menos estaremos conociendo los días que van a jugar estos dos equipos, pero ahí está ya lista la final del fútbol mexicano. Y lo que sea, el trofeo queda en casa, ¿no? El trofeo queda en casa, es todo el grupo Pachuca. El grupo Pachuca, y además hay que decir que en la tercera división ascendió uno de los equipos propiedad del grupo de Jesús Martínez, que hay que decirlo, ha hecho muy bien las cosas en materia de fútbol desde hace más de 10 años, empresarialmente, al grado de que captó la atención de Carlos Slim, que vino con él a asociarse, y ahora sus grupos están compitiendo en la final mexicana. Sí, y uno regresando al máximo suficiente. Y en otro lado están muertos de la risa, y en otro lado hasta llorando por este tipo de desenlaces. Por no tener final en su televisora. Bueno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.